Espero que estéis en esta convocatoria de prensa. Tampoco voy a ser muy novedoso hoy, vamos a hablar otra vez de turismo, y bueno, del Intur y de Fitur. Yo creo que además en esta semana va todo bastante unido. Y fundamentalmente, bueno, pues de Fitur. Como sabéis, estamos a dos días de que empiece oficialmente la feria más importante del mundo, que es Fitur, una feria además donde Córdoba siempre ha tenido una relevancia importante en lo que son las presentaciones de actividades y de recursos turísticos que se van a emplear durante todo el año, donde se presenta una agenda de eventos, donde se presenta una agenda cultural, donde se presentan novedades desde el punto de vista de si ha habido alguna infraestructura que se haya estrenado, que se haya inaugurado, en fin. Lo que se hace normalmente en Fitur y que Córdoba, como la ciudad más importante, por ejemplo, de las ciudades patrimonio de la humanidad, pues España siempre ha jugado un papel clave. El otro día hubo un consejo asesor, posiblemente no lo hayan contado, un consejo consultivo del Intur, donde los empresarios y los sindicatos, la federación de vecinos, los artesanos, en fin, todos los que componen ese consejo asesor, pues recriminaron a la delegada de turismo, a la señora Albás, pues que lamentaban el desastre que va a ser este Fitur, ¿no? Fitur para Córdoba este año va a ser simplemente una carcasa, como decía el otro día, ¿no? Un estancadísimo de 71.000 euros más otros miles de euros más, porque estos funcionan así, le van incorporando flores a la maceta hasta que termina Fitur, incluso a veces cuando ha terminado Fitur, como el año pasado, todavía la han ido incorporando más. Y, como digo, una carcasa donde dentro, pues no hay ningún contenido. O sea, Fitur este año, Córdoba es un continente sin ningún tipo de contenido. Además, bueno, ponen el patio, ¿no? Sabéis cuál es el patio que han puesto. Un patio que no representa a la patrimonio de la humanidad, a la inmaterialidad que nos dieron en su momento, el patrimonio inmaterial de la humanidad, porque sabéis que una de las cuestiones fundamentales es la convivencia y la vivencia en el patio. En fin, además, absolutamente descontextualizado. Y hasta eso, ¿no? Es una foto, ¿no? Una carcasa, ¿no? Ni siquiera un patio de los que concursan, un patio de los que forman parte del patrimonio. O sea, es una carcasa hasta la propia foto, ¿no? Es algo absolutamente significativo, ¿no? Que es un patio precioso desde el punto de vista de los sentidos de lo que es la visión, ¿no? De lo que es un patio bonito, pero no es un patio de los que están premiados por la propia Unesco, ¿no? Y yo creo que eso también es representativo de lo que hoy Córdoba desde el punto de vista turístico. No se va a presentar absolutamente nada. Lo del C3A, bueno, eso lo podríamos presentar nosotros, la Junta de Andalucía, lo hacíamos conjuntamente y no hay ningún problema, pero que es una cuestión de cultura y que está bien que se presente más. Pero más allá de eso, los empresarios, me consta, que recriminaban, igual que otros, igual que otros miembros del Consejo Consultivo, recriminaban que no había agenda para 2022, que no hay eventos, que no hay presentación de nada, que no hay una proyección de lo que se va a hacer desde el punto de vista turístico en este 2022. Bueno, básicamente lo que nosotros venimos diciendo y contando desde hace mucho tiempo, ¿no? En Fitur vamos a gastarnos 71.000 euros para una foto del alcalde y la delegada de turismo. Punto. Se acabó. O sea, 71.000 euros, esperarse, más el ejército de gente que van a ir. Como el año pasado, que todavía quedan algunas cosas que hablas de ese Fitur del año pasado, ¿eh? El Fitur del año pasado todavía no se ha terminado. Pero este año un ejército de gente va a ir allí a no se sabe qué. No hay agenda empresarial. Hasta el viernes, por lo visto, no había nada de agenda empresarial. En fin, no hay presentación de eventos. En una mañana, el miércoles por la mañana a las 12, se podían venir para Córdoba y no se notaba, porque no hay nada. Entonces, un dineral, un pastizal de dinero público para una foto del alcalde y la delegada de turismo. Eso es Fitur este año. Punto. Y dentro no hay nadie. Habrá un montón de gente dando vueltas por allí, ¿no? Porque este equipo de gobierno se lleva a todos los asesores, a todos los directores generales, a los coordinadores, a los gerentes de todo. Se los llevan a todos a Fitur, como les sale barato. Y allí no hacen nada desde el punto de vista de la gestión turística, porque no hay absolutamente nada que enseñarnos. Y yo creo que este es el Fitur más triste de la historia. Yo creo que este es el Fitur más bochornoso de la historia. Porque si uno se gasta 71, más los gastos, más no sé qué, pues si uno se gasta 100.000 euros. Pero la repercusión es que allí hay reuniones de trabajo, que hay presentaciones de eventos, que hay presentaciones de infraestructura, que se presentan, bueno, pues un montón de cosas que se pueden presentar, que todos los años Córdoba, todos los años ha presentado varias cosas novedosas, ¿no? Si todo eso sirve para trabajar, estupendo, bienvenido sea el gasto. Pero evidentemente todo eso lo único que sirve es para una foto del alcalde y una foto de la delegada. Punto. Ese es el Fitur de este año. Y para eso podríamos haberlo hecho en el stand de la provincia de Córdoba, donde lo hemos hecho siempre, donde hemos trabajado conjuntamente con la provincia, y nos hubiéramos ahorrado, pues un montón de miles de euros de dinero público, de dinero de los impuestos de los cordobeses y de las cordobesas. Perfectamente lo que tienen programado, que en nada, se podía haber hecho en el stand de la provincia de Córdoba, como históricamente se ha hecho. Por lo tanto, bueno, pues asistimos al Fitur, como decía, más bochornoso y más triste de la historia de esta ciudad en los últimos 40 años. Y eso no es culpa del Intur. Eso no es culpa del Instituto Municipal de Turismo como institución. Eso es culpa de los que dirigen el Intur. De la gerente, del director general, del subdirector general, del coordinador general, de la presidenta y del ejército de liberados, asesores, jefes de prensa, jefes de gabinete y un montón de gente que algunos yo, por cierto, ni conozco. Toda esa gente es la responsable de que este Fitur sea como sea y no los trabajadores del Intur. ¿Por qué? Porque las trabajadoras y los trabajadores del Intur en otras ediciones de Fitur sí han hecho y han cumplido con su trabajo y han salido magníficas ediciones. Magníficas. Excepcionales desde hace 30 años. No es la época de Izquierda Unida, también es la época del PP, del anterior alcalde, de Nieto. O sea que no es una cuestión del Intur. No es una cuestión de que quieran eliminar la institución y ya todo vaya a funcionar. Que es que eso no va a pasar. Y como muestra el ejemplo de una vez más de Fitur o del espectáculo nocturno de las casas, que a día de hoy pues sabéis que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si al final se va a quedar desierto, si alguien va a tener una valentía, vamos, desordado de Vietnam y va a adjudicar el contrato y lo que pueda pasar después. Que ya anticipo que va a pasar, si se adjudica, claro. Entonces, ese es el momento en el que estamos. Político, desde el punto de vista turístico, todavía no se han resuelto las facturas del anterior Fitur. Nadie ha salido a explicar las facturas que ya hemos dicho 70 veces que hay muchas cosas que explicar y aquí estamos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pedro, de eso es de donde venimos. Después de lo que has escuchado sobre la base militar, ¿sigues pensando que el niño va a ser un aplicate y va a ser una luna? Que hay que definir la leche. No lo sé. Yo creo que, ya lo hemos dicho muchas veces, que creemos que eso es bueno para la ciudad, creemos que eso es bueno para Andalucía, creemos que puede ser un impulso a sectores estratégicos de nuestra ciudad. Incluida, como ya habíamos previsto en el plan general, pues la cuestión logística, ¿no? Que puede impulsar a otro tipo de industria la cuestión del tema logístico y que, bueno, la cicarte de la universidad, como hoy se ha demostrado allí, ¿no? En todo lo que se está trabajando, en fin, es evidente que es positivo, ¿no? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡No!